Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo quizás uno de los problemas que se están filtrando. Hay, digamos, varias bombas que se han soltado en los últimos cinco días. Se han establecido todas y las voy a ir trayendo de a poco. Una es esto que parece realmente increíble, que se ve en una, digamos, compañía grande. Cualquiera, ¿no? En este caso es Disney, pero en cualquiera. Calculo que esto debe estar pasando prácticamente en todas, viendo un poco la calidad. Pero Marvel ha despedido al ejecutivo de Blade. Se dice que ahora está en buenas manos, lo cual no sé, no, no. Quiero ver para creer. A esta altura todo esto quiero ver para creer. He visto un par de cambios, al menos tonales, sobre todo en la serie de ECO. Por eso vamos a hablarlo en otro video. Lo cual es bastante bien. Al menos en principio habrá que ver realmente después qué es lo que muestra la compañía. Pero bueno, parece que están empezando a apretar un poco las clavijas dentro de Marvel. En donde Jeff Snyder dice que un ejecutivo se fue después de no hacer sonar la alarma con suficiente antelación. Se está hablando un poco de lo mal que se trataba el personaje de Blade. Básicamente. Y cómo quedaba relegado. Dice de que posiblemente haya buenas y malas noticias para la película de Blade de Marvel. Ya que ahora se afirma que un ejecutivo de la película ha sido despedido por los problemas. Por la producción. Recuerden de que va, creo que el tercer guión, tercer cuarto guión. Es terrible. Después de que Variety informara sobre todos los problemas, Jeff Snyder agregó lo que había escuchado y tuiteó. El ejecutivo que supervisaba a Blade abandonó Marvel Studios. Una fuente indicó que fue porque no hicieron sonar la alarma con suficiente antelación sobre los problemas en el proyecto. Me dijeron que el ejecutivo que estaba trabajando en Blade. Básicamente intentó ocultar lo que iba a haber en el borrador de la escritora. Stacy Osei Kufur. O intentó ocultar intencionalmente lo que implicaría el borrador. A ver, también se está hablando de que pasó algo así en She-Hulk. Y de hecho, se le echa de esta edad, digamos, culpando directamente a Kevin Feige. Pero puede haber pasado algo muy parecido como lo que pasó con Blade. Que se ocultó un poco de que lo que era el guión, ¿no? A la gente, la gente estaba a cargo. Y que luego se dirigió y se produjo. Además lo revisó y, claro. Después tuvieron que arreglar en postproducción. Eso explicaría algunas cosas que estuvimos viendo en varios productos. Donde parecía que había sido reacomodado en la sala de postproducción. Snyder continuó. Otra fuente dijo que él no hizo sonar la alarma sobre el proceso y los problemas que atravesaba el proyecto. Me dijeron que fue despedido. Otra fuente dice que fue una fiesta de los caminos. ¿Quién deja a Marvel? Es el trabajo soñado por la mayoría de los ejecutivos geek. No creo que mucha gente se vaya por su propia cuenta. Lo tienen que haber ido. Sí, seguramente. Aunque puede ser de que nos paguen bien. No, y acá hablan un poco de Feige. Que estén enojados. Snyder también dice que escuchó a Kevin Feige estallar por lo mal que iban las cosas con Blade. Hace tiempo yo decía de que la gente le estaba poniendo, muy tímidamente, estoy hablando hace dos años. Fichas a Kevin Feige. Que tenía un montón de enemigos dentro de Marvel y que estaban metiéndole fichas de a poquito para tratar de tirarlo. Ahora ya, más que fichas, ya directamente le están tirando con todo. Esto puede haber sido también para tirar a Kevin Feige. Y yo no soy fan de Kevin Feige, pero ya hace tiempo me parecía que le estaban tirando las... O le estaban metiendo de a poquito fichas. Y puede ser. Dentro de una corporación como Disney es seguro que va a haber guerras. Y Kevin Feige no es el mejor tipo del mundo como para que me imagine que tenga muchos amigos ahí adentro. Debe tener, sí, amigos arriba de Disney, pero debe tener muchos enemigos a su nivel o por debajo. Mi fuente dijo, y sabes que Marvel no comentó nada sobre esto, pero dijeron, es una de las pocas veces que alguien ha escuchado a Kevin Feige gritarle a alguien. Esa fue la cita, podríamos cambiar eso a voz elevada. Pero fue una de las pocas veces que este individuo escuchó a Kevin al ser la voz. Snyder señaló, así que el ejecutivo de Blade, o quien no voy a nombrar, tal vez puedas descubrir quién es, ya que ya no está en Marvel. Y eso está confirmado. Las buenas noticias, dice que Kevin Feige puso a otro escritor en la película. La fuente dice que está en buenas manos con Michael Green. Sienten que tiene un buen manejo de Blade y Marvel está comprometido a hacerlo bien. Snyder también dijo que la afirmación de Variety de que Blade tener un presupuesto de menos de 100 millones de dólares probablemente no sea cierta. No, seguro que no. Por todos los retrasos y, digamos, reescrituras, la producción y demás, debe ser... La preproducción de esta película debe ser un caos. Marvel no hace películas por menos de 100 millones de dólares. Ese no es su modelo para un estreno en cines. Me dijeron que Blade tendrá un presupuesto igual o similar al de otras películas de Marvel. Marvel dijo, yo preferiría 100 millones, aunque sea una película más corta, preferiría 100 millones. No me parece de que vos tengas más de 100 millones para... Como está Marvel, yo prefiero jugarme a ese presupuesto para tener un buen retorno. Al menos se lo quería. Snyder agrega que también llamó a Marvel, pero le dijeron que el ejecutivo ya no estaba en Marvel. Fue interesante saber sobre ese ejecutivo. Llamé a Marvel y pedí hablar con ellos antes de salir al aire con esta historia. Y la persona que contestó el teléfono dijo, ya no está en la empresa. Y luego me dijeron, oh espera, en realidad está trabajando, está trabajando en otro lugar, desde un lugar diferente, dijo Snyder. Y yo pensé, eso fue algo extraño, que decir, le di a esa persona la oportunidad de comentar y simplemente no recibí respuesta antes de continuar aquí. Bien. Prattie también dijo que el actor ganador del Oscar fue relegado al cuarto papel protagonista, pero Snyder dice que no cree que este sea el caso. Yo creo que debe haber terminado, debe haber aparecido toda la película, pero seguramente no... Su papel habrá sido reventado de todas las maneras, sabidas y por haber. Hubo resistencia porque no necesariamente iban a ser tres mujeres. Si hubo borradores donde creo que había personajes femeninos fuertes, explico, podría llamarlos personajes principales en cierto sentido. Ya sabes que es un protagonista y donde trazamos el límite, pero creo que en esos borradores Blade todavía era en gran medida un personaje principal. No creo que haya sido relegado al cuarto protagonista o que la atención se centra en cualquier otro lugar que no fuera Blade, pero tal vez fue Blade y ya sabes dos personajes femeninos fuertes o lo que fuera. Yo creo que sí, porque para que se baje más Gershala Ali, o fue muy maltratado el personaje y dijo, yo acabo de hacer el ridículo, voy a traer mi nombre nomás para tratar de vender esta película. O había algún giro en donde andas a ver lo que le pasaba a Blade. Piensen un poco en lo que pasó con Kang, que ahora se apropió de todos los logros de Rabonne y le borró la memoria. Eso me pareció terrible. Si hicieron algo así con Blade, es para matarse. Snyder continuó, así que creo que ese elemento es cierto, pero tiene sentido para alguien que contraten para escribir una película de Blade y Blade sea el cuarto personaje. Es Marvel. Es Marvel y hay un montón de series en donde prácticamente los personajes principales que no vi, por ejemplo, pasaran a ser relegados a secundarios. No sería la primera vez. Después del artículo de Variety, el guionista Michael Starburry recurrió a Twitter y desestimó todo lo que dijo Variety. Dice, sabes que tengo que estar de acuerdo con Starburry en esto, especialmente si ha visto todos los borradores. Dijo Snyder. No sé qué escritor era en el proceso. Creo que están en el número 6 en este momento. Así que no sé si tenían 3, 4 o 5, pero sí parece un poco exagerado, un poco extravagante. Pero no lo sé, no tengo las fuentes de Tatiana. Tatiana Sigel. Este informe de Variety ha sacado muchas cosas de Marvel. Aparentemente fue una investigación que hizo esta Tatiana Sigel en Marvel y empezó a hacer agua por todos lados cuando quiso averiguar. Entonces esto aparentemente de ahí es la fuente. No, es bastante interesante el artículo aparte. Se informó que Blade está teniendo grandes problemas desde hace tiempo, pero fue el artículo de Variety el miércoles sobre la crisis en Marvel que las cosas realmente llegaron a un punto crítico. Ya habían llegado. Cuando Májera ya la ley dijo, me voy. Pasó por al menos 5 escritores, 2 directores y un cierre 6 semanas antes de la producción. La historia en un momento se transformó en una narrativa dirigida por mujeres y llena de lecciones de vida. Blade fue relegado al cuarto protagonista y que Ali estaba listo para salir por cuestión de guión. Obviamente. Y eso lo dijo. Variety también añadió en el artículo que Face volvió a la mesa de dibujo y contrató a Michael Green, el escritor nomenal Oscar por Logan, para empezar de nuevo. Y que Blade ahora tendrá un presupuesto de menos de 100 millones de dólares. No lo veo mal. No lo veo mal. Hace una historia tipo Logan podría funcionar para Blade. Y de hecho le daría chance a Ali de poder demostrar la actuación que tiene. Bueno, luego salieron en defensa de Blade algunos de los escritores del primer borrador. Afirmaron que el artículo de Variety es incorrecto. Genial. Trabajé en un borrador de eso ante la huelga. Nunca vi una versión en la que Blade fuera el cuarto protagonista. Fue una narrativa dirigida por mujeres y llena de lecciones de vida. Pero supongo que podrían haber pasado por muchas cosas ya que yo tuve algo que ver con eso. Él estuvo en el 99% de los guiones en los que formé parte. Pero él estuvo en un borrador. Dice. O sea, capaz que después lo cambiaron. Una afirmación desacreditada y puedo confirmar que la mayor parte de lo que se dice en el artículo de Variety es incorrecto. Dice My time to share hello. La cuenta hermana, can we get some toast, agregó. Los comentarios de supuestas fuentes que comparten afirmaciones infundadas sobre Blade de Majercial Ali y el trajo de Nia DaCosta en The Marvel se ilustran claramente el tipo de audiencia en la que Variety quería llegar. Me avergüenzo de ellos. O sea, tenés tres canales que se especializan en espectáculo, que plantean que esto sería mentira y lo de Nia DaCosta también. Al menos es lo que están diciendo. Podría ser, es muy probable. Pero también, y yo me decanto porque algo de verdad hay. No sé si totalmente de que él estuviera relegado una cuarta parte. Yo creo que deben haber querido destrozar al personaje en sí. En un momento se habló, una de las filtraciones de uno de los guiones, creo que era de los últimos, que fue cuando ya explota lo de Majercial Ali que dice que se quiere ir. Donde se hablaba de que se iba a focalizar más que nada en la hija de Blade. Y tiene mucho sentido con lo que se dice en el artículo de Variety. Ahora, sacando esa parte, y vamos a sacar esa parte. Lo bueno de todo esto es que ya hay escritor y el presupuesto de menos de 100 millones me parece bastante bien. Si pueden hacer una película de menos de 100 millones es más probable de que recaude y que tenga posibilidades de ser un éxito. Pensándolo en cuanto a inversión, retorno es mucho más fácil tener una película de menos de 100 millones. No me gustaría algo como The Marvels. Por ejemplo, que son casi 300 millones. A pesar de los retornos y demás. Son números sin postproducción. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de esto. ¿Lo están esperando o no lo están esperando? Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.